Las calificadoras, otra vez, que mañana seguramente les van a dar una zarandeada en la mañanera. La calificadora Fitch Ratings redujo su expectativa de crecimiento económico para México en 2019. ¿Qué es lo que sucede? Pasó de 2.1 a 1.6%. Esta baja da las razones a que obedece a la pronunciada desaceleración a finales de 2018 y a los débiles datos económicos registrados en el arranque de este 2019. La nueva perspectiva de Fitch está en el rango de lo contemplado, entre otras instituciones, por el Banco de México, que prevé un crecimiento entre 1.1 y 2.1%. La calificadora indicó que la debilidad se ha concentrado en las actividades secundarias y la producción de petróleo continúa disminuyendo. Situación que prevé continúe por lo menos dos o tres años, aunque el señor Octavio Romero, acuérdese que esta misma semana dijo que los números empiezan a ser otros. La calificadora advirtió que la confianza empresarial se está viendo afectada por la incertidumbre política y hay una desaceleración en el ritmo de generación de empleos. Son muy contradictorios los signos económicos del país. Por una parte nos dicen esto, pero por otra parte el dólar está fortaleciéndose. El índice de confianza del consumidor está alto. Hay variables, la inflación es baja. Hay variables, está muy contradictorio el asunto. Habrá que ver qué se hace tendencia. Eso es lo que es más importante. Lo que ya de repente se empieza a conservar como una tendencia, eso ya empieza a dar escenarios efectivamente con certidumbre. En días pasados otras calificadoras han bajado sus estimaciones. Si a usted le parece vamos a ver algo para que sepa por dónde viene el asunto y cómo se va dando una mirada que en algunos puntos coincide. Primero, el Standard & Poor's, calificación soberana de México de establa negativa, calificación crediticia BBB+. Esto quiere decir que se mantiene ahí un menor crecimiento y mantiene con todo, que esto es importante, la calificación crediticia de México en BBB+, que se suma a la que anunció Fitch Ratings el pasado 29 de enero cuando redujo la calificación de petróleos mexicanos y mantuvo su perspectiva negativa. Bueno, vamos a ver quién más ha hablado del asunto, que es Fitch Ratings. Nota de Pemex a la baja en moneda extranjera. Largo plazo pasando de BBB+, a BBB-, mientras que en moneda nacional pasó de AAA a AA. Hay que destacar que estas bajas traerán como resultado un reducido grado de confianza para la inversión. Es ahí donde está la clave. Las reducciones que dicen, le están diciendo a los inversionistas, aguas, aquí no está de tanta confiabilidad invertir. Eso es lo que le dicen las calificadoras. Y bueno, como ya le decíamos, el Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento. Originalmente lo ubicaba 1.7, 2.7 por ciento. Ahora, por lo pronto, lo pasó a un rango entre 1.1 y 2.1 por ciento. Esto es lo que ha pasado y esto es lo que dicen precisamente las calificadoras. Ahora le digo eso. Y como le digo eso, déjeme decirle esto. Contrario a las estimaciones de calificadoras y del propio Banco de México, hay indicadores que han dado saldos positivos. Uno de ellos fue el presentado por el INEGI, que informó que durante febrero de 2019 la confianza del consumidor alcanzó 48.8 por ciento en una escala de 50 unidades. Es muy bueno. Es de los más altos que hemos tenido. De acuerdo con el instituto, este es el nivel más alto desde que se tiene registro. También reportó que durante el tercer mes del actual gobierno este indicador tuvo un aumento anual de 13.8 por ciento, que se traduce en una importante disposición. ¿Para qué? Para comprar, comprar, salir de vacaciones y hasta cambiar de automóvil. Otra variable es la paridad del dólar, ya le decíamos, del peso dólar. Hoy la moneda estadounidense se cotizó en 19.15 pesos a la venta. Es el nivel más bajo alcanzado desde que inició esta administración. Todo esto, se lo cuento, es como están manejándose las finanzas. Dólar, el peso fuerte frente al dólar, el índice de confianza del consumidor alto, en fin, ¿no? Inflación baja y por otro lado lo que nos dicen las calificadoras.